No nos rebanamos los dedos al cortar los aguacates. Y esto lo venimos a descubrir a raíz del aumento del consumo de aguacates en Estados Unidos y en Europa. Se han multiplicado los accidentes al punto que ya hay videos para enseñarles cómo cortar un aguacate. Para Francesco, dueño de un restaurante en Brooklyn, Nueva York, donde todos los platillos se hacen con aguacate, rebanar la fruta de moda es un reto. Yo una vez me corté hace dos meses. Me fijé bien como que estaba usando un cuchillo demasiado chiquito para cortar el aguacate. Haga el corte así, de lado a lado. Dele vuelta, gírelo completo. Para sacar el hueso es clavando el cuchillo en el centro del hueso. Ojo el pelo, hágelo usted. Sigo el pelo y así sale el corte, el hueso perfecto. Súper, súper fácil. Los hospitales de Inglaterra están atendiendo al menos cuatro casos a la semana. Incluso ya bautizaron este fenómeno como mano de aguacate. Los doctores recomiendan que los vendedores coloquen instrucciones de cómo cortarlo y los medios, tanto ingleses como estadounidenses, ya difunden este tipo de orientación. Un avocado, un cuchillo. Primero, dices el cuchillo y corta en el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!